Bienvenidos amigos al canal de Tomás y Leo Buenas noches y bienvenidos a todos Hoy vamos a abrir una cajita de Don Rus del año pasado, de la temporada 22-23 y vamos a ver cómo va Sí, y hoy vamos con la firma de Benzema a ver si así nos da un poquito de suerte Sí, con la firma de Benzema, que te gusta a ti mucho Lo único ya no está en Madrid, Benzema ¿En qué asco? ¿Salido, Arabia? Sí Bueno, no pasa nada ¿Tienes hipo? Un poco de hipo si tengo, hijo La verdad que me ha dado hipo ahora Bueno, pues vamos a abrir la cajita y Leo va a empezar a abrir sus cartas ¿Qué nos puede salir? A ver qué nos sale La verdad que no he mirado mucho pero hay la posibilidad de que nos toque con trozo de camiseta o con... Uy, son gordos, ¿eh? Gordísimos Son gordos estos sobres Bueno, pues vamos a empezar Leo Voy a pasar, te los abro yo, ¿no? Vale, sí Mejor Te los abro yo Muchis Tan duros Tan duros de narices, hijo Que todo lo abrías tú Uy, 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 toma Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, mira, empezamos con un Jalan Un Jalan Empezamos con un Jalan Está temblando, hijo mío Sí, sí ¿Qué nos ha salido un Jalan? Eh, estoy temblando Venga, pásame, Jalan Ah, toma Venga, Jalan Diego Costa Diego Costa Ruti Car Ruti Car Yo Cancelo Yo Cancelo De Portugal Musiala Musiala Pablo Barrios Pablo Barrios ¿Quién es este? Luis Suárez De Colombia, creo Luis Suárez de Colombia Sí Eh, Sergiño Lez Jugador del Barcelona Pero no sé Creo que lo han cedido Eh, Manuel Lugar Jugarte El Sporting de Lisboa Uy, ¿este, este quién es? Hin Chang Wan Han Chang Wan De la República de Corea Bueno Han Chang Wan Podía haber sido Mejor ¿Es numerada? No No es numerada Han Chang Wan Hin Chang Wan Creo que es Este Anthony Parece China, eh Sí, pero este Han Chang Wan Fractors Está chula esta Este es Leroy Sané Leroy Sané Ay También salen de Alemania De las selecciones No son solo de equipo Sino de selecciones También Pape Valle Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No es numerado tampoco ¿Y este quién es? Tiago Alcantara Tiaguito Alcantara Mateo Can... no sé quién es Mateo Cancilleri ¿Qué es todo el lado? Esto, de rookies Rookie Es su carta rookie La verdad que es la primera vez que abrimos esta colección Y no la conozco mucho Estos sonidos están duritos Están duros de narices Yo no la abriría, ¿no? Yo no lo sé Pero venga, a ver ¡Messi! 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 Uy, está haciendo una buena caja, ¿eh? Venga, pasa Otro fanchan Este es Heisenmoon Otro de Corea Pero este es el que juega Nico Logarella Nico Logarella Bukayo Saka Bukayo Saka Hay que... Uy, se te están escapando, ¿eh? Sí Henry Martín Henry Martín Jeremy Pino Jeremy Pino Owen Winnal Bruno Fernández Bruno Fernández Blaovic Blaovic Blaovic, dale la vuelta Da la vuelta, da la vuelta, Blaovic 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 Tampoco es firmada, pero es súper chula Mira cómo brilla Aquí también tenemos una... Mira cómo brilla No es numerada La segunda La segunda tenemos otra, Blaovic Antes Bernardo Silva Bernardo Silva Estas son... ¡Halan! ¡Halan! Otro Halan ¡Halan Oktik! ¡Halan Oktik! Uy, esta sí me gusta mucho, hijo Está muy bien Así me gusta Sigue sacando Vale, a ver, tenemos a... Adam Holtzfeck ¿Y este? ¡Hulo! ¿Esta cuál es? Fíjate en la pantalla, hijo, porque te sales Vale ¿Quién es este? Romero Lukaku ¿Pero qué carta es esta? ¡Uuuh! Una Marvel de Morata Muy bien Está bien ¡Pum, pum! ¿Quién es este? Rookie King De... No lo veo Yacin Adli Mira esta de Morata, ¿eh? Mira esta de Morata Mira, tío, está chula, ¿eh? Chula, ¿eh? ¿Está chula? Chula, chula Me ha gustado Estos sobres me están gustando, ¿eh? Sí La verdad que aquí también me están gustando ¡Lukaku! Sí Lukaku Me enfoca bien A... Nuno Méndez Nuno Méndez Gundogan Gundogan Fichaje del Barcelona Eh... Llano Black Llano Black Portero del Atleti Declan Rice Declan Rice Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos Gareth Bale Gareth Bale, ¿eh? ¿Estáis leyenda? Bueno, no, no, el año pasado creo que jugó Gareth Bale Eh... Locatelli ¿Lokao? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Antonín Barak República Checa Ro... Oh, no, se parece a Ronaldo, ¿eh? Filipe Kostic ¿Se pareció a Ronaldo? Otra, Rey Rookie ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, uy, no se ve bien Sinisterra Luis Sinisterra No tengo ni idea de quién es Yo tampoco Selección de Colombia, creo Zalewski Nikola Zalewski Ir a la Roma Sí Jules Koundé Jules Koundé Uy, esto también es... Otra vez y esta es que no Este... Anda... Esta es de... Milinkovic Savits Milinkovic Savits ¿Cuál es la última? Guzmán Dembélé Guzmán Dembélé El traidor Que se ha ido del Barça El traidor Un poco traidor, ¿eh? El Dembélé Pero bueno Mira que jugaba bien en el Barça, ¿eh? Bueno No es que jugase bien, porque... Mira ¡Mbappé! ¡Mbappé! En francés Lo único es Navasecal Lautaro Martínez Lautaro Martínez Este sí te lo conoces, ¿eh? Sí A mí me encantó Argentina Y este... Nahuel Molina Nahuel Molina Navinir Koufal Navinir Koufal Andrés Guardado Andrés Guardado Y este... ¿Quién es? Nitrovic Nitrovic A veces Andrés Nitrovic Naomi Guirma Anda, también salen... Niñas Sí Naomi Guirma Guirma Luis Díaz Luis Díaz Chaumeli Da la vuelta Da la vuelta a Chaumeli Con tanto brillito Me cuesta la cámara cogerlo, ¿eh? Venga Sofía Smith Sofía Smith Diego Costa Diego Costa Otra Otra Rey Rookie ¿Quién es? Mario Carvalho El Liverpool Y... Y... Lebranin Broby No tengo ni idea de quién es Estas cartas, ¿qué son? No lo sé Ya lo miraremos Parece como... Parece como... Que el entrenador le esté dando la posición Sí, parece que le están dando indicaciones, ¿eh? Sí La última... La vizcima La vizcima Porque está en la cima En lo más alto En lo más alto Venga Venga, que me pilla el toro con el sabrecito, tío Claro Que... Me emociono yo también Tienemos a... A... A Vareya Nicoló Vareya Vareya Por el Militao Es del Militao Sí, le ha salido el... ¿El que le ha salido? Ay, no Se le ha roto el Cruzado también Sí, se le ha roto el Cruzado Lo mismo que Courtois Que se recupere pronto Militao Como Courtois No en Madrid Y este año... Paliña Paliña de Portugal Rafael Baranes Rafael Baranes Hay que cogerlos Griezmann Griezmann No lo veo Es que se ve mal el nombre Jesús Ferreira Jesús Ferreira Como viene en Dorado Me cuesta verse el nombre Aronson Brendan Aronson Aronson O Aronson Este sí que ya sabes quién es Sí, Ferran Torres Ferran Torres Otra pero... Este, este, este Es de otro color, eh De Guiménez Guiménez Es de otro color, eh Es de otro color No sé, pero es de otro color Radamel Falcao Radamel Falcao Radamel Falcao No, yo cancelo ¿Cómo es que se parecen tanto a Ronaldo? Tú quieres sacar un Ronaldo, ¿no? Sí A ver, un rookie, un rookie, un rookie ¿Quién es? La Cetic Marco, la Cetic La Cetic Y un Marvel de Benzema Un Marvel de Benzema Muy bien Y... Y la última No, la penúltima La penúltima ¿Quién es? No lo veo No lo veo Fabio Miretti De la Juve Y Salah Y Salah Y Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Liverpool Y el último sobrecito ¿Cómo? El último sobrecito Mmm... Eh, Hin Chan Wan, otra vez Joder Súbelas un poco Hin Chan Wan no se quiere ir, eh No No se quiere ir Mateo Huevone O Huevon Es un huevón No, es Gendouzi Pues lo ha leído mal, eh Sí Este no lo he leído Kingley Cotman Kingley Cotman Julián Álvarez Julián Álvarez Enzo Fernández Enzo Fernández Han salido mucho de Argentina, eh Y de Alemania también Taylor ¿Quién es Taylor? Taylor ¿Quién es Taylor? Riyad Marez Riyad Marez David Nerez David Nerez David Nerez Serlino Dess, otra vez Esta no se ha habido repetida Pero bueno Esta es paralela Mmm... De Serlino Dess Que el Barça no lo quiere Venga Siguiente ¿Quién es Taylor Adams? Taylor Adams Yaman Musiala Este también ha salido ya Siala Brendan Johnson Brendan Johnson Ruki Y la última Pablo... No, no, no No es la última Pablo Garrios De Atlético de Madrid Pablo Garrios Y... Y la última Mateo Gendouzi Este es el huevón No, no, no No, no No, no No queda otra Sasa Luki De Serbia Luki De Serbia Bueno Ya he cambiado posición con Leo Y vamos a hacer un pequeño resumen De lo que ha tocado Aquí tenemos a Haaland Y la de Haaland Opti Mmm... Mira como brilla Que no la puede ni enfocar la cámara A He Chang Wan No le conozco Pero la car es bonita Podría haber sido otro jugador El que la hubiese sacado Pero bueno Luego tenemos estas Tres paralelas De Blaovic Chomeny Y Serdiño Des Dos Marvel Una de Morata Y otra de Benzema Una Ruki King De Yacine Adli No sé quién es Una Pitch King De Milinkovic Savage Otra Ruki King De Fabio Miretti Una Pitch King De Salah Luego nos han salido Tres Fero Gravity Andy Robertson Brian Brobey Y Mateo Gendouzi La verdad que igual Podían haber sido otros jugadores Pero nos conformamos Dos élites series Tres De Tiaguito Alcántara Osmal Traicionador Dembélé ¿Eh? ¿Qué te parece a ti? Me dicen Nah, ¿estás callado? Ya estoy mirando la cámara Y Sasha Luqui Estás fijándote que no me salga No, ya lo tengo controlado Ahora ya no me salgo Luego Dos de Rukis Que es Mateo Cancilleri Y David Zima Selección Italia Y República Checa Y la Raid Ruki O Creo que Adam Hodler Una Raid Ruki Pero Optic Veis que brilla Un poquito más De Sinisterra Luis Sinisterra De Colombia Tanto como la de Jalán No veía Bueno, es igual Es una Optic Igual Fabio Carballo Ruki Carr Brendan Johnson Que no sé quién es Tampoco Y luego tenemos Dos Dan Rush De 1992 Yo me imagino Que esto sería Como era la colección De 1992 Y tenemos a Pablito Barrios Del Atlético Madrid Y a Jules Koundé Del Barcelona Pues hasta aquí El vídeo de hoy Amigos Nos vemos en el próximo vídeo Y sobre todo No olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Para estar Al tanto de las notificaciones Adiós Go No. 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 ¡Gracias!